Hola lunáticos, pues aquí estoy con ustedes. La verdad este es un video muy, muy, pero demasiado improvisado. Lo quería grabar más que nada para mis lunáticos y porque me están mandando correos, lunáticos, de que están tristes. Están tristes pues porque voy a hacer mis primeras escenas porno como que me dicen Luna, ya habías dicho que no lo ibas a hacer, ¿por qué lo vas a hacer? ¿por qué siempre sí lo vas a hacer? Decisiones, decisiones que uno tiene que tomar, que pues la verdad te quedas como que, bueno, me estoy contradiciendo yo misma. Dije que nunca lo iba a hacer y ahora de la nada, sí, de un día para otro, sí, te avientas, ¿no? Hacer las escenas porno. Les voy a contar un poco a mis ton, mis lunáticos. Hoy no digo pajeros porque no me voy a encuerar, ni me voy a estar agarrando las tetas ni nada, entonces este video es especial para mis lunáticos, muchos que sí están tristes y más unos que sí me mandan correos muy sentimentales de que me dicen ¿sabes qué? Creo que fue un error haberte conocido porque la verdad para mí eres todo y para mí eres mi novia y estoy muy triste, nunca te debí de haber conocido porque me vas a hacer daño cuando te vean esas escenas, bla, 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 bla. Les voy a contar un poco. Bueno, ustedes saben que desde el año pasado ando con todo eso de la idea de ser DJ de música electrónica, saben que estudié un curso de DJ aquí en el DF, lo terminé y yo estaba ahorrando, obvio, pues andaba puteando para ahorrar para mi equipo de DJ, ¿se acuerdan? Desde el año pasado. Entonces resulta, ¿se acuerdan también cuando yo andaba así? Bueno, los verdaderos lunáticos saben la verdadera historia y saben de lo que estoy hablando. Los que no, aquí abajo les voy a poner el link de mi blog porque es donde escribo todas mis experiencias, todas mis historias, ¿ok? Bueno, el año pasado estaba ahorrando, tenía una cuenta de banco y estaba ahorrando para mi equipo de DJ. Después, en este año, pues sí supieron, ¿no? Que tuve ahí algo que ver, un amorío con un DJ de un antro que se llama Iván, el chavo. Bueno, sí supieron que me puse bien mal, bien borracha, muy mal, muy mal, que lo fui a buscar al pinche antro y él me dejó ahí tirada afuera. Le valió madre que una vieja me golpeara y que me robaran mi iPhone. Bueno, también me robaron en ese entonces mi tarjeta. Entonces me retiraron todo el dinero que yo tenía ahorrado para mi equipo de DJ, me lo retiraron de mi tarjeta. Entonces como que sí me sentí deprimida y sí supieron que caí así un chingo, un chingo, un chingo en drogas. Lo saben todos mis verdaderos lunáticos que caí en drogas. Este, por esa razón, ¿no? Por... Entonces, este, sí, como que se me quitaron un poquito los ánimos y como que dije, bueno, pues ni pedo, otra vez de nuevo, desde cero a ahorrar. Tuve que abrir una nueva cuenta y dar de baja, pues, esa tarjeta, ¿no? Entonces, este, había subido también un video de que estaba indecisa, yo estaba indecisa. Si ser estrella porno, no. No quería ser estrella porno porque yo ya lo había dicho en otro video anterior que está aquí en mi canal, que lo pueden buscar como seré estrella porno. Bueno, este, ahí estaba indecisa porque... Pues obvio porque yo les decía que como tablelera está difícil que alguien me tome en serio. Si me explico, por obvio, por obvias razones. Porque nadie no aguanta que a su chica le estén metiendo el pene a otros hombres, ¿no? Entonces, sí, eso era como tablelera. Está difícil que una persona me tome en serio como tablelera. Ahora, este, que ya sea estrella, bueno, actriz porno, pues va a estar más difícil, ¿no? Y más porque ahora sí van a prender la tele, van a buscar algún canal o van a abrir... Van a entrar a alguna página y van a poderme ver cogiendo con otro hombre. Entonces, yo de que, no, pues, ni pedo. ¿Qué fue lo que me dio, lo que me dio, este, la seguridad de serlo? ¿O qué me impulsó a ser actriz porno? ¿O por qué siempre decidí que sí? ¿O por qué me estoy contradiciendo? O ya saben. Bueno, es porque, pues les digo, ya fue mucho tiempo, fue mucho tiempo que he estado yo que quiero mi equipo, que quiero mi equipo, que quiero mi equipo. Entonces, este, sí supieron que hace poco firmé un contrato, ¿no? Entonces, en esa, antes de firmar el contrato, el chavo con el que firmé el contrato, pues me dijo, ¿sabes qué? Vas a firmar el contrato y, a cambio, yo te voy a patrocinar el equipo de DJ. No, así me dijo. Entonces, le he estado rogando, le he estado rogando como un mes, casi dos meses rogando. Y, ¿sabes qué? Mi equipo, mi equipo. Tú me dijiste que firmando el contrato yo iba a tener mi equipo de DJ y no lo, no lo tengo. O sea, yo me esperé, sí, tuve la esperanza, estuve atenida, estuve, sí, esperando mi equipo de DJ. Y dije, ¿qué pedo? O sea, estoy esperando mi equipo de DJ y me tienen así con la ilusión de que lo voy a tener pronto y no lo tengo. Entonces, como que digo, achinga, si yo todo lo que he tenido, pues ha sido gracias a mis tetas y gracias a mi culo, nunca he dependido de nadie. ¿Por qué estoy dependiendo o por qué estoy esperando de alguien, de alguien, este, algo que a lo mejor y no puede conseguirlo o se le hace mucho, no? Entonces, dije, achinga, yo siempre sola he podido, entonces ya basta de estar esperanzada, estar atenida o estar, sí, este, esperando algo que a lo mejor no va a llegar. Dije, chingue su madre, otra vez me voy a putear, otra vez, este, voy a vender mi culo. Dije, a la verga, a la verga. Entonces, sí, otra vez de que me metí de escort, como verán, estoy en un hotel, estoy aquí en, bueno, le voy a hacer promoción al pinche hotel, se llama Plaza Belices. Entonces, estoy aquí, este, estoy aquí porque sí, por ahorrar, este, para mi equipo de DJ y porque, eh, me habló mi manager, mi manager, el de los, el que me paga por los videos de YouTube, me habló y me dijo, ¿Sabes qué? Te conseguí algo bien chido, nada más dime si aceptas o no, te vamos a pagar tanta lana por, este, por lanzarte a hacer unas escenas porno, pero, dijo, van a hacer unas escenas porno con unos chavos que son amateur. Y yo de que, pues va, a ver, ¿cómo está el pedo? Y ella me dijo, pues, ¿sabes qué? Va a ser para telegip, va a ser un reality show, este, tienes, tienes que ponerle pruebas a unos chavos que se van a inscribir y el que, el que pase las pruebas, con ese vas a hacer las escenas porno, ¿no? Entonces, yo dije, pues va, o sea, dije, está chido, dije, un amateur, pues, está con madre. Entonces, y más porque dije, chinga, yo ya quiero mi equipo, me meto, me meto a putear y más lo que me paguen y ya tengo mi equipo. Y, pues, obvio, yo no quiero un equipo cualquiera, obvio que si voy a invertir, si voy a invertir dinero en, en, en esto de DJ, que es lo que siempre, ya saben todos mis donáticos, que es lo que siempre he querido, ser la mejor DJ y ser la mejor escritora, Yo, la verdad, me voy a sentir, eh, realizada cuando yo esté tocando en el Tomorrowland. Ya con eso, o sea, mientras, obvio, voy a tocar en muchos lados, pero yo cuando ya me sienta así, completa, completa, es cuando ya esté en el Tomorrowland, que es un sueño que tengo y no voy a parar hasta llegar a ese pinche Tomorrowland. Bueno, entonces, este, dije, pues, ya con esas escenas, ya tengo para mi equipo. Entonces, dije, chingue su madre, pues, va. O sea, todo lo que hay, todo lo que existe, tiene una razón de ser. O sea, ustedes, a lo mejor, de que han de pensar muchos de ustedes, no, siempre sí se lanzó de, de, de actriz porno porque pinche vieja ambiciosa, o algo así. No, 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 no. Es porque ya saben que todos mis donáticos que, que siempre, siempre he querido ese equipo y ya tengo mucho diciéndolo. Entonces, es por eso que decidí, decidí, este, lanzarme como actriz porno. Después de eso, me dicen, ¿sabes qué? Después que hagas tus escenas porno con el amateur que, que gane el concurso, pues, vas a hacer otras escenas porno con alguien más. Y yo dije, pues, ¿con quién, no? Yo así como que, pues, ¿con quién? Dije, por ser mis primeras escenas porno, de seguro me van a poner una verga chiquita, ¿no? Y, pues, nada, me dicen, ¿sabes qué? Vas a hacer una, tus primeras escenas van a ser con, con una actor porno español que, este, se llama Nacho Vidal. Y yo, ay, perdón. Y yo de que, vergas, ¿quién es ese? Entonces le comento a otras chavas que estaban ahí cuando me lo dicen. Les digo, y ella súper emocionada, de que, no mames, güey, qué chido, con una mega vergota, güey. Este, con madre. Y yo, la verdad, había escuchado de Nacho Vidal y sabía que era un actor, más, nunca le había visto la verga. O sea, nunca le había puesto atención porque, la verdad, a mí me encanta el porno. Veo mucho porno. Pero no, este, me pongo a verles tampoco el tamaño. O sea, sí veo el tamaño, pero se me olvida de qué tamaño la tienen. Y más, yo veo más porno por las viejas, porque ya saben que me gustan las viejas. Lo veo más porque me gusta cómo gimen y me gusta verlas de perrito y me gusta ahí cómo les chupan la pepa y así, ¿no? No, no tanto por el vato. La verdad, sí soy muy cachonda, pero no, no, no tanto les estoy viendo la verga, ¿verdad? Porque ustedes saben que, bueno, me estoy desviando del tema. La cuestión es que cuando yo busco en Xvideos Nacho Vidal y veo, y yo de que, vergas, dije, no mames, son mis primeras escenas pornos. Y me van a poner a ese tipo que tiene una pinche verga como de 40 centímetros. Dije, no mames, no mames, al chile estoy un poquito nerviosa. Hay que aceptarlo. Estoy un poco nerviosa. Estoy un poco, ¿cómo lo diré? Sí tengo un poco de miedo, porque, ¿por qué? Porque, o sea, sí cojo por el culo, pero no muy seguido. Y la verdad, todavía mi culo está apretado. Entonces, ese güey me lo va a desgarrar y me lo va a romper y me lo va a destrozar. Y al chile tengo un chingo de miedo. Y más porque lo publiqué en mis redes sociales, en el Face, y me ponen, puse, ¿saben qué? Mis primeras escenas porno van a ser con Nacho Vidal. Y todos de que, no mames, güey, ese vato, aparte de que la tiene súper grande, güey, dura un chingo. Y yo de que, ay, vergas. Y luego me pone otro, güey, nada más no dejes que te golpee, que porque el tipo, pues obvio, le gusta golpear. Y yo, no. Y otro de que, ¿sabes qué? Nada más ten cuidado, llévate el honor, porque la verdad, el vato es bien psycho. Y yo de que, no mames, no mames. Entonces, me están echando un poco más de miedo y me hacen que me sienta un poco insegura y todo. Pero bueno, gracias a esas escenas, pues obvio van a salir más escenas. Yo pretendo nada más que sean estas escenas, pero me dijeron, ¿sabes qué? Pues la verdad, ya te va a conocer todo el mundo. Y la verdad, como eres tú, que tienes mucho potencial, te vamos a sacar otras seis, siete escenas con otros actores porno. Y pues ya te va a conocer todo el mundo. Y pues la verdad, les digo, yo nada más pretendía hacer estas escenas con los amateos y con Nacho Vidal y ya. ¿Por qué? Porque pues nada más, porque les digo, yo nada más quiero para mi equipo de DJ. Ok, pero la verdad, pues saben que el dinero mueve al mundo. Y obvio que yo soy muy, se ve como que soy muy fuerte, sí soy fuerte, pero también soy muy débil en cuestión de que me vuelvo rápido adicta a algo. Entonces siento que me voy a volver un poco adicta al dinero, no tanto por ambiciosa, sino por sacar a mi familia adelante. Entonces como que voy a querer más, más y más y más. Y más porque ya vi, o sea, el potencial que tengo para hacer grandes cosas. Y jamás, se los juro, jamás, jamás, jamás imaginé, o sea, llegar hasta donde he llegado. Y pues la verdad, se siente chido, se siente chido, pero obvio con los pies bien puestos en la tierra. Este, como lo dije en mi Twitter, en mi Facebook, o sea, podré perder cualquier cosa, cualquier cosa. Voy a perder todo lo que sea, pero jamás voy a perder mi esencia. Ya saben que yo siempre hago mis videos porque me desahogo con todos ustedes y me hace bien como que platicarlo con todos ustedes. y más mis experiencias para que, ¿cómo les explico? Para que a ninguno de ustedes les pase o sepan cómo está la onda esto de las estrellas, de las actrices porno, de lo que hay detrás de cámaras, de lo que siente esa persona que ustedes a lo mejor la están viendo y en la pantalla de que no mames, está súper buena, chichis, teta y nada más. Pero obvio, no ven atrás de ese personaje. Bueno, yo la verdad, pues no soy un personaje, yo así soy. Bien cachonda. Bueno, entonces sí, me hace mucho bien contarle a todos ustedes esto, y más porque para mí todos ustedes son amigos y ustedes también se sienten como si estuviera una amiga de ustedes poniendo una cámara y como que contándole todos sus pedos. Entonces me gusta, me gusta que me conozcan cómo soy y lo que estoy pasando y lo que estoy sintiendo y mis miedos, mis alegrías y mis tristezas y todo. Y la verdad, sí, tengo mucho miedo porque me van a destrozar el culo. Pero bueno, este, como les digo, ya se los vuelvo a repetir. Todo tiene una razón de ser. Siempre antes de criticar a una persona, antes de criticarla por lo que hace, tienen que conocerla. Porque sí, tengo muchas personas que sí me critican mucho, 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 o que critican a cualquier persona, pero no saben por qué la persona es así. Es por algo. Primero conózcala y luego júzguenla. Porque la verdad, ahorita en estos tiempos está cabrón, está cabrón más, está más cabrón. Todos nada más se van con la primera impresión, más no se dan el tiempo de conocer a esa persona. Yo los invito a todos que primero conozcan a las demás personas, o que primero lean un poco de mí, de todo mi pasado y todo. Y luego ahora sí, me critiquen. Porque es fácil meterse aquí a este video, ponerle play. Pinche puta, pinche prostituta, ya lo único que sabes es hacer mover el culo, lo único que sabes es mamar verga. O sea, todo tiene un porqué. ¿Ok? Y pues este, pues sí. Ya voy a ser actriz porno, les digo. No sé hasta dónde vaya a llegar. Yo simplemente me dejo llevar hasta donde llegue. Pero no me olvido de ustedes. A pesar de que ando ocupada y todo, como ahorita un rato más me ocupo, dije, voy a hacer un espacio para grabar un video y para contarles cómo está el pedo. Y pues sí, gracias a todo el desmadre que ando haciendo, gracias a todo lo que, todas mis puterías y todo, ya voy a tener pronto mi equipo de DJ. Y pues ya voy a empezar a subir set y ya voy a empezar a tocar en fiestas. De hecho, estoy en un proyecto. Estoy en un proyecto que va a haber varios DJs, este, tocando. Obvio, la estelar voy a hacer yo. Va a haber más de cuatro mil personas. Este, y todo es con un fin. Es con, es, 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 es con un buen fin. Es porque, este, para recaudar fondos y todos esos fondos van a ir para una casa de niños con cáncer. Entonces, me siento bien porque, ya saben, siempre se los he dicho que, pues, a mí me gusta ayudar a la demás gente y, y yo considero, van a decir, pinche vieja loca. Pero bueno, es lo que yo siento. Yo me considero una persona que, con mucha luz, con mucha esencia, con mucha alegría, con mucha actitud y me considero, o sea, lo digo porque lo siento y porque lo he soñado. Soy una persona que tiene una misión en esta tierra. Y es abrirle las mentes, despertar corazones y ayudar a la demás gente. Como ya lo he dicho antes, a lo mejor mi dignidad y mi reputación está por los suelos, pero quiero ayudarlos a todos ustedes. Tanto que piensen chido, o sea, que los haga reflexionar, tanto como en consejos sexuales, tanto, este, en lo que yo pueda ayudar como en dinero a personas que lo necesitan. La verdad, si veo a las demás personas felices, yo me siento feliz. Porque, no sé, me, me, me llena ver a las demás personas sonriendo. No sé por qué hay tanta gente que hace tanto daño que es feliz viendo triste a las demás personas. Y claro que no, o sea, todos somos humanos, todos tenemos defectos y virtudes, pero bueno. Y pues corazones lunáticos que están tristes, este, si son verdaderos lunáticos, me tienen que apoyar hasta el final, ¿ok? Este, gracias a todos esos lunáticos por confiar en mí, por apoyarme en las buenas y en las malas, en cualquier decisión que yo tome, gracias, muchas gracias. Todo tiene un fin y la verdad, pues estoy un poco nerviosa, ya les dije, pero también estoy feliz porque por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, voy a tener, este, pues mi equipo de DJ, pues obvio, seguir ayudando a la familia. Ya saben que los quiero mucho y pues, sé que me van a preguntar, oye, ¿y dónde podemos ver las películas, las escenas? Pues así está el pedo. Las escenas las van a subir a una página y en esa página, este, ustedes van a entrar con su tarjeta y van a depositar 10, 20 pesos y, este, y ya las van a poder ver, van a poder entrar. Y por celular igual, van a mandar, no sé, por ejemplo, Luna Bella al 2-2, 22-22-5-2, este, y ya van a poder ver las escenas porno. Les digo, no sé hasta dónde vaya a llegar, pero yo me dejo llevar por el viento, por la luna, por lo que siento, por lo que creo que es lo mejor y creo que me va a ayudar y todo, este, no sé, a lo mejor en algún futuro, cuando sea viejita, cuando sea mayor de edad, me voy a arrepentir, pero no creo, porque no hay que arrepentirse de, de nada, y más porque yo me quiero sacar esa espinita de, de, de ser actriz porno, porque digo, no siempre voy a estar joven y bella, entonces hay que explotar a todo lo que da, este, tengo que explotar a todo lo que da mi, mi juventud, entonces es por eso que he decidido hoy ser actriz porno. Espero, a lo mejor pierdo muchas, muchos seguidores, pero sé que voy a ganar muchos más, y la verdad, muchas gracias por todo, los quiero, los quiero, mua, 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 nos vemos bebés, bye.